Vea eso mis queridos pillolincillos, disculpas públicas, disculpas públicas, creo si no malentiendo hasta una placa va a tener que poner la asamblea nacional por haberse atrevido a cuestionar el accionar de los consejeros de participación ciudadana y cesarlos en funciones. Así como lo están escuchando mis queridos amigos. Atención porque esto es impresionante. Juez falla a favor de los consejeros de participación ciudadana y declara nula su destitución. Otra vez, ¿no? Otra vez, este es otro proceso que incluso lo terminaron hasta festejando. El juez multicompetente del Cantón La Concordia, Ángel Lindau, aceptó la acción de protección a favor de los consejeros de participación ciudadana, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivén Estupiñán y Francisco Bravo. Además, declaró nula su destitución aprobada por el Pleno de la Asamblea el pasado 19 de noviembre. El juez declaró la vulneración de los derechos de los cuatro consejeros porque se realizó una votación sin el informe correspondiente. Ya discutíamos eso. Incluso Mauro Andino lo había explicado de una manera muy clara que cuando no se tiene un resultado por comisión o cuando no se tiene un informe por comisión de mayoría o de votación, el Pleno tiene que resolver. Aquí se están saltando cosas, lo dice Mauro cuando hemos conversado, aquí se están saltando cosas porque les da la gana. Aquí están rompiendo, mis queridos amigos, están rompiendo el tema de la Constitución cuando les da la gana. ¿Quién es el órgano que tiene que resolver cuando hay este tipo de conflictos? ¿Quién es el órgano que resuelve? La Asamblea Nacional. Ni siquiera la Asamblea, el Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos son los que tienen el poder para poder resolver esto y así se hizo. No olviden de apoyarnos con el superchat, mis queridos amigos. Vamos, yo sé que están futbolizados, pero vamos, vamos, vamos. Según resolución del juez, escuchen esto. La Asamblea deberá presentar disculpas públicas a los consejeros y colocar una placa y un banner que diga ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Chutica, o sea, entonces ¿para qué elegimos presidente? O sea, ¿quién gobierna al final del camino? Esa sería la pregunta lógica. ¿Quién es el que termina gobernando? Porque parecería ser que ni siquiera es el presidente, ni siquiera son las asambleístas. ¿Para qué la gente pierde un domingo o tiene que ir un domingo o soportar todas estas cosas a la política si al final nada de esto va a funcionar? No estoy diciendo que tenga que irse contra el poder constitucional. Es lo más, es la raíz. Pero yo sí creo que hay muchos abusos en ese sentido. Hay muchísimos abusos. Sigamos. Sobre las medidas de reparación aún no se dan cumplimiento porque la legislativa apeló a la decisión del juez. Calificó la decisión de inmotivada, vulneratoria y por demás dudosa. Así la calificaron. Además, señalan que fue espuria e infundada la acción de protección por parte de los cuatro consejeros. Quiero agradecerles por su resolución en estricto derecho. Esto será un ejemplo en la que ninguna autoridad está por encima del control constitucional. Esto es un presidente importante para ponerle un candado a tanto abuso de poder que viene de la asamblea y desorganiza todo. Dijo Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Que irónicamente, Hernán Ulloa, que tiene pues acercamiento con el gobierno del presidente Lazo, irónicamente en algún momento antes de tener el control odiaban el Consejo de Participación Ciudadana. No lo querían. Odiaban al Consejo. Pero ahora resulta que lo quieren, lo adoran, lo atesoran y lo van a cuidar. Dícese. Dícese ellos. Hay un videíto donde festejan. ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Eso! 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 ¡E pidan disculpas a eso, brazo. Ay, Diosito lindo, Diosito lindo. Qué cosas, ¿no? Bueno, así está la situación. La verdad que uno, si se pregunta qué razón de ser tiene que la gente esté en la asamblea, que te mates haciendo campaña. Yo, la verdad que un consejo para un candidato, no gastes ni un centavo. La gente se gasta la plata haciendo que la camiseta, que el banner, no gastes nada. Ganas, no ves este man de Perú, afuera. Ganas y los andan votando. No ves este man de Yunda, afuera. Así que mejor no gastes plata, mi querido Pío Benincillo. No gastes su billete por gusto. Bueno, esto de acá me imagino que no va a terminar así. Existirán apelaciones, ya la Asamblea Nacional lo ha dicho, van a apelar porque para criterio de ellos, y yo comparto ese criterio, no puede ser posible que decisiones administrativas y políticas tengan que estar siendo revisadas por otra institución. Cada institución tiene su normativa, tiene su independencia. Es impresentable. No puede ser así. Pero bueno, literalmente pasa. Se acabó. Free drinks on the outside.